El 27 de noviembre de 1871 se consumaba en La Habana uno de los crímenes más horrendos del colonialismo español en nuestra isla. Eran asesinados ocho estudiantes de medicina. El delito nunca probado en juicio fue el de profanar la tumba de Gonzalo de Castañón, hecho que su propio hijo desmentiría años después. Este crimen conmovió a la sociedad habanera de la época, pues no se trataba de caídos en combates a kilómetros de distancia. Eran jóvenes con escasa participación política, pero sobre todo resaltaba el odio con que se desarrollaron los acontecimientos. Si en un primer momento parecía que se salvarían, un motín del cuerpo de voluntarios exigió sangre cual bárbaros cegados de odio. Ocho jóvenes fueron condenados a muerte, incluyendo a tres escogidos al azar, símbolo máximo de la injusticia. El mayor no pasaba de los 20 y el más joven solo tenía 16 años. Los cubanos conmemoran hoy el aniversario del fusilamiento de esos ocho estudiantes de medicina. Como es tradicional, miles de estudiantes de la isla realizan actividades en homenaje a los asesinados y se denuncian también las atrocidades que cometen hoy todos los imperios. Alien Armas Enriquez no Disur